hola aquí a wala y hoy jugaré a slugterla slug life y aquí estoy en el juego este pues hay este juego jugó ratito jugó ratito pero el momento que no fue casi nada no fue más no más de cinco minutos y aquí tengo a dos nada más tengo dos babosas estas son es la verpi y la jules así que pues vamos a jugar con verpi vamos a jugar con ella y así es tengo que rejuntar las moneditas y pues alcance ya me imagino que saben ustedes de qué va el juego de juntar moneditas alcanzar los 100 kilómetros jugó a los de 100 millas para transformarme puedo transformar a la verpi ya tengo sin monedas la s la l la u y la g no 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 debo de caer en las zetas porque si no me relentizan y o ya me transformé y así es mucho más fácil jugar mira la verpi mira la verpi mira la verpi mira la verpisona y le colecte 403 monedas y como ven la energía se les acaba por eso tenemos que darles pues de comer aquí les voy a dar una pizza y recupera energía le compro otra más cara y recupera toda energía esta vez voy a jugar con jules para que la miren transformada y digan ustedes cuál se mira más chingona a mi parecer se mira y un sea más chingona la más la más de acá la más de barrio sólo dejen y alcanzó los 100 kilómetros los y las 100 millas para que la miren transformada aquí le colectamos unas moneditas aquí le colectamos unas moneditas 89 está bien y llegué a la 100 ay no qué tonto soy qué tonto soy qué tonto soy y miren ya ya voy a conseguir las 100 millas para que la miren transformada a mí mi parecer se mira mejor jules transformada tú puedes dejar tu opinión aquí en los comentarios pero mira mira como se ve jules a mi parecer jules es más mejor transformada a mi parecer jules es más mejor transformada a ver le voy a comprar la mosa y un se va a comprar que perdón se trabó no es que se trabaja también como el juguito lo voy a comprar su posolito 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 y también pues como ven las puedo poner a jugar las puedo poner a jugar así ganan más experiencia y suben de nivel más rápido aquí necesito haberte nivel 5 y voy a poner a jules a jugar más qué es esto no no mames 700 700 por esa cama me quedé dos monedas literalmente no eso sí es abusar nada no es cierto y mira si la verpi bien chingona ahí está jugando el call of duty y vamos a llevar a jules qué pedo hola mira la risa como van cayendo no sé es que mira es que mira la sonrisa de jules está muy chistosa me da risa no 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 100 monedas estoy cayendo muchas setas o hongos lo que sean bueno creo que son hongos estoy cayendo un montón de hongos no soy bien malo y así se ve más chingona más de acá más de barrio y si te das cuenta así transformada puedo romper puedo romper no no así jules transformada puedo romper los hongos no pues vamos a llevar a jules la misión mientras vamos a poner a verpi a jugar un tanto aquí a ver ahora sí sé ahora sí y qué puede hacer el aire por qué pueden hacer las babosas pueden como que qué pueden hacer para que son las camas para dormir vamos a ver una piña qué chistoso se mira vamos a darle la piña vamos a darle la piña para ver para ver qué tal nada a ver si no la casi en el que ya la piña y así la ve el pie va cayendo va cayendo va cayendo va cayendo va cayendo esta vez voy a intentar no transformarme que será muy fácil si caigo en puros hongos y dirás para que no te quieres transformar y yo diré no sé misterios de la vida misterios como la la tierra es plana o es redonda uuuu uuuu Y. Y ya terminó. Cuántas conexiones recolecté? 351. No, no fueron tantas. No voy a comer una pizza Ahorita para que coma la Berpi No Berpi, no Berpi Estaba jugando el Fornite No puedo, ¿por qué no puedo? Vamos a darle un taco ¿Nada si puedes? Uh, ¿qué pasó? A ver Jules Oye, Jules ¿Qué se fue? Apareció Ah, mira, no A ver, que sí no puedo agarrar A ver, que sí no puedo agarrar la Berpi Se quedó ahí A ver, Pate Uy, se quedó bugeado Berpi 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 Y te vas a dormir tú No ves que Berpi necesita tu ayuda Y tú, ahí estás el flojo ¿Qué pasó, pinche Jules? Y Mova ahí se va a quedar para el resto de su vida Ahí se va a quedar para el resto de su vida ¿Qué pedo? No se puede mover A ver A ver, voy a intentar subir A Jules a nivel 4 Para ver si Así pues me puede hacer algo Puede hacer esa misión En juego los saltos Los saltos también son buenos ¿Qué es esto? Bueno, me quedé con 0 monedas Pero me compré una silla Es lo más importante Para que puedan descansar ¿Hay un problema? ¿Hay un problema? Güey, no puedo Güey, que no puedo No puedo Llevarlo a nada No puedo jugar con ella Ya que no No tiene comida No puede No tiene energía Papi Regresaste Te extrañábamos Vamos Mientras Jules juega cartas Tú te vas a ir Conmigo Aquí Ahora voy a intentar Transformarme lo más rápido posible Voy a intentar Voy a intentar evitar Cualquier hongo A ver A esta vez está muy fácil Aquí se pone dificilito Pero Se logra esquivar Aquí, aquí, aquí Uy Casi choco con un hongo ¡No! No Son muchos hongos Son muchos hongos No, hongos No, hongos ¡Hongos! ¡Tranquilícense! ¡Tranquilícense! ¡Honguitos! Ahora sí Ahora sí A ver A ver Que no querían chocar conmigo Que no querían chocar conmigo A ver A ver A ver Yo le agarré un odio a los hongos Les declaro la guerra Y gané 389 moneditas Y gané 389 moneditas ¿Y tú Jules? Toma a ver A ver ¿Qué hacen? ¡Oh! Encuentro Lo que sea Que sea eso A ver Juega un poquito El básquet Por fin Y a nivel 4 Adiós Jules Si te mueres No es mi culpa Uff Me está quedando Muy largo este video Pero no Es que a Verdi Le falta casi nada Para subir a nivel 6 Un salpín Un pelito de rana calva Se quedó Verdi De subir A nivel 6 No abuses Por favor Un tofío Ni modo Ahora vamos a subir Vamos a esperar A ver A ver El día de hoy Por favor Suscríbete A mi canal Dale un fuerte like Y sin nada más que decir Bye Bye